hola cómo estás yo soy hernando calaza me puede decir cala como hacen todos mis amigos y qué semanita que tenemos señoras y señores porque ya tuvimos el lanzamiento de la renovación de la toyota hilux también acabamos de tener la renovación del fiat kronos vamos a tener mañana lanzamiento oficial de volkswagen nibus en argentina y te voy a traer un poquito de información también de renault alaskan cuyo lanzamiento formal está cada vez más cerca vamos ya a las noticias que son buenas y son muchas en los comentarios del noticiero anterior donde estuve hablando de varias novedades de pickups para argentina algunos de ustedes me comentó qué pasó con la alaskan no es una novedad sí señor tiene razón y por eso vengo a cumplir con ese faltante vos sabés que la pick up se va a lanzar formalmente al mercado argentino el 26 de diciembre pero desde el 30 de octubre una preventa que ya se agotó con sus 200 unidades que sabemos de esta camioneta que es la prima hermana casi mellicita te diría de la nissan frontier y por eso hereda varias partes que son similares especialmente en los laterales pero también tiene el mismo chasis y también tiene el mismo eje trasero que es por un eje sólido pero con resortes helicoidales en vez de con los clásicos elásticos y varios brazos para mantener ese brazo agarrado mecánicamente tenés el mismo motor 2.3 litros dsi turbo diesel que viene con un turbo y te da 160 caballos y 403 newton metros de torque o con dos turbos y te da 900 caballos y 450 newton metros de torque la sociedad es con una caja manual de sexta o con una automática de siete cambios solamente en el tope de gama de alaskan obviamente que también hay versiones de tracción simple y 4x4 pero todas son de cabina doble y los niveles van a ser confort con el motor chico emotion intense e iconic con el más potente dejando la versión automática solamente como te había dicho para la versión iconic más equipada fiat está de parabienes y quiere golpear sobre caliente y por qué digo de parabienes porque el cronos es el auto más vendido de nuestro país durante los últimos dos meses y el sedán más vendido en lo que va del año en argentina teniendo esa ventaja decidieron aplicarle sutiles cambios o mejoras a la gama que tienen que ver también un poco con la nueva imagen de la marca pero no se centran solamente en ese nuevo logo con fiat escrito en grande en la mitad de la parrilla y lo que ellos llaman el fiat flag que es la banderita italiana hecha te acordás con el viejo logo de fiat que tenía las diagonales que arman la bandera italiana además de eso hay algunos pequeños cambios de gama que te los voy a contar ahora y a la espera de la llegada de los motores firefly turbo que la marca no quiso decir cuándo lo va a estar aplicando a la gama del modelo nos quedamos con el conocido 1.38 válvulas de 99 caballos con caja manual de quinta que se aplica a la versión drive y con el 1.8 torque 16 válvulas de 130 caballos que se aplica a las versiones precision con sus distintos packs incluyendo también el tope de gama con caja automática de sexta respecto de la seguridad fiat ya le ha introducido el esp a toda la gama además de eso tenés el doble airbag y el isofix que son mandatorios por ley en las versiones 1.8 podés poner opcionales los airbags de cortina que vienen de serie en el 1.8 pregunté qué pasaba con el 1.3 porque no estaba la opción y me dijeron que seguramente más adelante tengan novedades de seguridad en ese aspecto vamos a hablar del equipamiento que tiene la gama los elementos más destacables empezamos por el 1.3 drive que ya viene con el pack conectividad está dando llantas de elevación de 15 pulgadas rompenieblas asiento regulable en altura pantalla yu connect de 7 pulgadas con el display de 3.5 pulgadas en el cuadro instrumentos cámara y sensores de estacionamiento volante en multifunción climatizador 4 levantavidrios eléctricos y cierre central con mando distancia y alarma periférica pero acá viene la gran novedad con el motor 1.3 litros porque se acaba de lanzar una versión inédita que es la es design que sobre lo que te nombre te está sumando algunos elementos estéticos como por ejemplo esas llantas de 15 pulgadas en un gris neptuno más oscurecido espejos en negro brillante spoiler tercero también en negro brillante y apliques cromados en la parte trasera y en los laterales llegamos al cronos de 1.8 litros y sobre lo que te acabo de contar de las versiones anteriores te va a sumar llantas de aleación de 16 pulgadas y regulación en profundidad de volante entre los opcionales tenés la pantalla de 7 pulgadas a color en el cuadro de instrumentos retrovisor interior electrocromático retrovisores exteriores plegables eléctricamente apertura y encendido sin llaves sensor de lluvia sensor crepuscular asientos en cuero manijas de puertas cromadas y llantas de aleación de 17 pulgadas si vas a ir por el 1.8 automático te va a sumar levas de cambio control de velocidad crucero volante revestido en cuero y airbags laterales de serie y uno de los platos fuertes de esta semana fue el lanzamiento de la renovación de toyota hilux ya te había anticipado alguna de las novedades que iba a tener y ahora vamos a ver cuáles de ellas estamos ratificando estamos hablando del best seller de nuestro país de la camioneta más querida y codiciada que tiene actualizaciones en diseño en gama en mecánica en multimedia y en seguridad principalmente en la gama en vez de contraerse con la crisis económica decidieron estirarla y agregaron dos versiones de entrada de gama en tracción 4x2 y 4x4 que son las de x chasis cabina que es esto la posibilidad de que cada persona pueda carrozarla como se le ocurra a esta versión para distintas aplicaciones y ya que hablamos de gama el motor 2.4 litros turbo diesel de 150 caballos y 400 newton metros de torque se mantiene en la entrada de gama pero a partir de las sx tenemos el 2.8 litros que acaba de recibir un importante upgrade especialmente dice la marca en el turbo seguramente tiene algunos componentes más que lo ayudan para que su potencia se vaya a 204 caballos el torque se queda en 420 newton metros si tenés la caja manual de sexta y se va a 500 newton metros con la automática de seis cambios y ya que estamos hablando de mejoras técnicas el chasis también recibió una batería de elementos destinados a brindar mayor confort de marcha estamos hablando de nuevas calibraciones de elásticos y de amortiguadores pero también estamos hablando de nuevos bujes para montar los elásticos traseros y de nuevos soportes de carrocería para mitigar las vibraciones que se transfieren además de esto las versiones tope de gama tienen amortiguadores de mayor diámetro para mejorar también su calidad de marcha rematan en srb y srx un diferencial tercero de deslizamiento controlado para mejorar la motricidad respecto del interior hay pocos cambios pero uno que sí es fundamental y tiene que ver con el equipo multimedia uno de los puntos débiles de la toyota hilux ahora todas las versiones tienen pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad para android auto y apple carplay en las srb y srx además te suman sintonizador digital de tv supongo que con el auto quieto funcionará solamente y el navegador gps incorporado por último en el tope de gama el estéreo está firmado por jbl y tiene ocho parlantes entre otras novedades casi todas las versiones pasan a tener cobertor de carga las srb y srx además suman sensores de estacionamiento delanteros y traseros y la tope de gama va a agregar putacas delanteras ventiladas que lujo y respecto de la seguridad la gama tiene ahora 7 airbags y lsp con las distintas funciones que siempre se le asocian como control de tracción asistente de partida en pendiente control de descenso y el asistente para el balanceo de trailer lo más jugoso o las novedades más grandes llegan en la versión tope de gama de la mano de las famosas hadas o lo que toyota llama safety sense que te van a agregar control de crucero adaptativo alerta de precolisión y aviso de salida involuntaria de carril y llegamos a la parte más visible de la renovación de toyota hilux que tiene que ver con el diseño lo vas a notar a partir de la versión sx porque las dx mantienen la estética que ya estamos conociendo a partir de ahí aparece la nueva parrilla más grande con el marco más grueso nuevos faros led y nuevo paragolpes y unas pseudo tomas de aire laterales en forma de led con unos pequeños rompenieblas en el caso de las versiones srb y srx los faros pasan a ser viled otro de los cambios que tenés es en la parte trasera donde las luces se iluminan con una forma de 3 o de b depende de cuál de los dos estés mirando hecho con led también aparecen nuevas llantas de 17 pulgadas con caucho 265 65 en las sr y srb y llantas de 18 con 265 60 en la tope de gama y por último pero no por ello menos interesante tenemos el lanzamiento formal del volkswagen nibus en argentina si ya tuvo una preventa dos preventas de hecho de 200 unidades cada una y las agotó muy rápido de qué se trata es un crossover vamos a decirle porque es como un polo vitaminizado y que le han estirado el voladizo trasero para tener un baúl más grande y además ese portón en caída que le da un estilo más deportivo no voy a decirle de coupé bajo ningún aspecto en la mecánica va a estrenar en argentina el motor 1.0 turbo tsi también bautizado como 200 tsi por su cifra de torque que son 200 newton metros y es un empuje para que te hagas una idea similar al de un 2 litros aspirado pero durante un rango de vueltas mucho más largo en la caja es únicamente automática de 6 obviamente que se sitúa por debajo de ticross ya sea por capacidad como por gama de precios viene en dos niveles más un pack giro ya veremos qué precios va a tener cuando salga de la preventa y pase a la venta final y si algún día lo manejo te contaré qué es lo que me pareció ese motor bien 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 llegamos al final del noticiero de hablemos de autos porque las noticias te las doy yo pero abajo en los comentarios hablamos de lo que nos parece de qué manera sin agredirnos porque no aporta nada y explicando el por qué no me gusta porque me encanta porque eso es mucho más enriquecedor y hace que tengamos un diálogo de ida y vuelta entre todos nosotros y vayamos formando una mejor opinión seguramente sobre cada producto que conozcamos mi nombre es hernando calaza me puedes decir cala como mis amigos este fue el noticiero número ya perdí la cuenta nos vemos en el próximo chau gracias que nos vemos en el próximo chau